Buenas tardes a todos, bienvenidos. Dale enhorabuena y la bienvenida a las nuevas consejeras y consejeras a esta nueva legislatura de esta comarca Bajarón y Saragón-Cas. Bueno, desde el Partido Aragones, en primer lugar, agradecer la confianza que nos ha mostró tanto el Partido Socialista, que nos ha dado el Partido Socialista, vamos a trabajar sobre todo por esta comarca, es el objetivo que hemos hecho hasta ahora y es el que queremos seguir haciendo. Vamos a dialogar, a intentar ir a acuerdos con todo el mundo, como así ha sido, mientras hemos estado en el lugar que anteriormente ocupábamos, que era la oposición, haciendo y poniendo encima de la mesa los proyectos que al final redundan en el beneficio de todos los ciudadanos y ciudadanas de esta comarca y por lo tanto no va a ser un compromiso de 9 meses, quiero manifestar que se ha firmado un acuerdo del Partido Socialista, en el cual se va a garantizar la estabilidad tanto del gobierno municipal, del ayuntamiento del Caspe, como la comarca País Aragón-Cas, un acuerdo en el cual, sin parar a un listo, espero que se añida y desde luego vamos a intentar colaborar y poner encima de la mesa las propuestas que alas tenemos, porque entendemos que son positivas y aún es un esfuerzo para trabajar por y por los ciudadanos y por lo tanto serán bien atendidas y seguramente van a tener calidad, porque coinciden en la mayoría de lo que es el programa del Partido Aragones también para esta comarca. Y al resto de los grupos también les vamos a atender la mano para que si quieren colaborar en esta comarca para tener nuestra disposición para ellas. Por lo tanto, señor presidente, enhorabuena, pero deseo una legislatura en la cual los ciudadanos se hagan fortalecidos, que esta comarca, con los recursos que tiene, que somos conscientes de que son muchos y hay que ponernos en valor, solo esperamos que sea una legislatura sultífera y que al final, como ha dicho el variato, pues nos podamos pasar el examen y que todos hayamos salido fortalecidos con una comarca fuerte, unida y próspera. Muchas gracias a todos. Tiene la palabra el Partido Socialista. El Partido Popular. Buenas tardes a todos, presidente, consejeras, consejeros. En primer lugar, quiero dar las gracias al Grupo Popular por haber apoyado nuestra candidatura, que por eso me presentado también a CBC, el compromiso que buscaste, por apoyarme hoy aquí como presidente, presidente de la Comarca. Visto los últimos días, los últimos acontecimientos, he visto la trayectoria que ha llevado esta comarca desde que se fundó, creo que no tengo nada que decir, simplemente sobramos palabras. Nada más. Tiene la palabra el portavoz del Consejo Socialista. Buenas tardes. Bienvenidos a todos los consejeros. Buenas tardes a todos. En la política es el arte de lo posible. Lo hemos vuelto a demostrar. Somos artistas en demostrarlo. El Grupo Socialista es el Grupo Mayoritario. Cierto. Nos ha presentado en nuestro nombre, hemos confiado en el Partido Arronés. Así fue la crítica del compromiso por CACPE. Bueno, dejémosla. Ha estado muy bien, ha estado muy bien que votea mayoritario. Yo he oído unas veces que se dice que votar a un minoritario es así como pervertir el sistema democrático. Bueno, eso no es cierto. Eso no es cierto. Tal vez fue cierto en épocas que había caudillos. Estamos en democracia. Democracia son programas democracia es trabajo. Democracia es gestión. Es política. Es hasta dinero. Chifres. Es todo eso. Y lo que importa es con qué finalidad vamos a hacer las cosas. El Grupo Socialista, mayoritario, repito, está formado por hombres y mujeres muy, pero que muy responsables. Saben, entienden, escuchan, analizan, reflexionan y deciden, a veces también les ayudan a decidir qué es lo mejor para el partido y qué es lo mejor para el territorio. para los pueblos en los cuales cada uno de los consejeros del PSOE está trabajando. ¿Gustará o no gustará? Mejor o peor, pero están trabajando. Y este grupo ha decidido que lo mejor para la estabilidad de esta comarca es votar a Carlos, nuestro compañero Carlos, porque él y su partido, junto a nuestros amigos de Chulta Arbolsista, vamos a hacer una garantía de que luchamos no sólo no sólo por los sillones estos ya habéis estado como incómodos, sino que también luchamos por los pueblos y por el territorio. Una muestra nos lo han dado un consejero del PSOE, un consejero de Chulta Arbolsista, han prometido en Catalan. No debemos olvidar nunca que esta comarca la forman cuatro pueblos catalanos barrañas. Todos somos hermanos, todos, aquellos y los de aquí, todos, en todos, juntos, formamos una comarca. Hemos votado una especie de cheque al señor presidente y su partido. Por supuesto no es un cheque en la que eso a las tendrían un feo. Es un cheque con fondos y ese fondo es el reconocimiento de que somos el grupo mayoritario. El grupo que ha sido votado en la comarca mayoritariamente. ¿Para qué hagamos nuestra política? Es decir, siempre recordaremos que las líneas políticas de esta comarca las tiene que marcar como democracia exige el partido que más abuelos ha tenido. Y ya, para finalizar, y haciendo un poco un poco de enlace con el apunte económico que el señor presidente nos ha hecho, entre todos conseguiremos además que ese cheque no sea un cheque sin fondos. ¿Te acuerdas? Gracias. Aplausos Bueno, agradezco a todos los portavoces de todos los grupos sus palabras, las tengo en cuenta, muchas gracias compañeros, también a la oposición, en este momento sin su posición, pero os he tendido la mano, entre todos tengo que sacar esta comarca adelante y sigo insistiendo lo mismo. Somos un consejo comarcal, en la presidencia y en los consejeros y en las organizaciones de comisiones en las que tenemos que trabajar todos. Desde aquí os he tendo la mano con el presidente de todos los comarcas y debajo de la boncasp y haremos lo posible para que esta función. Os he tendo la mano para realmente, ahora más. Agradecemos al público su asistencia y a un corte bravo y a un corte bravo es el consagro comarcal que es el primero de esta legislatura de los 2011-2010. Esperemos seguir trabajando para todos ustedes. Buenas noches. Aplausos 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 Aplausos